El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 presentó varios artistas de renombre provincial e internacional, como Rocibel, Michael Pantaleón, entre otros. Y como número principal, los iracundos de Uruguay, la leyenda de América, que deleitaron a los presentes. El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 El programa organizado por el Club Unión Femenina de Proclamación de la Señora Bonita 2011 ¡Gracias! ¡Gracias!